La revelación 100%, no os preocupéis, yo siempre hago a mis claneros 99%, ¿vale? 99%, ahí va, Lielo, 97, 98, vamos, vamos, 99, me da... Hola claneros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy, atacando tu aldea, Ayuntamiento 10. Hoy es un gran día, hoy es un gran capítulo en esta serie. Bien, como ya sabéis, atacando tu aldea, Ayuntamiento 10, Farming, Copas y sobre todo, Guerra. Lo más interesante es que en este episodio vamos, tanto a que yo ataque, a que vosotros me atacáis, a que veo vuestros ataques y vuestras defensas, así que vamos a por ello. ¿Quién está por aquí? ¡Dani, el Destructor, el primero, vamos! Bueno, Ayuntamiento para Copas, ¿vale? Tiene el Ayuntamiento muy protegido, tiene una torre infierno arriba, otra abajo. Me parece muy bien la posición de las torres infiernos, ya que van a estar molestando muchísimo. Y luego, por supuesto, fijaros cómo tiene la reina en un sitio y el rey en otro. Esto me gusta mucho porque al tener un rey en un sitio y un rey en otro, no puedo matarlos a la vez, ¿vale? Aparte es un Ayuntamiento 10 totalmente maxeado. Te doy mi enhorabuena, Dani. Bueno, maxeado casi, le quedan 3 niveles del rey. He visto los 3 niveles de la reina y que toda la muralla es muralla de lava, ¿vale? Y bueno, que le vamos a dar caña. Sí que llevo Castillo del Clan, ¿vale? Y voy a matar a la reina. Y el Castillo del Clan, pues, saldrá en cuanto avancemos un poquito, ¿vale? Así que veamos cuándo cae la bola del mortero, que va a ser ya. Y lanzamos nuestro rompes con la rabia. Reservamos un rompemuro, ¿vale? Que siempre hay algún listillo que no llega a la segunda línea. ¿Vale? Ahí cae la bola del mortero y le pilla el rompen. Vale, pues ya hay que hacerlo manual. Manual como es, a puñetazos. Ahí están los puñetazos. Míralo, míralo, míralo. Genial, genial. Vale, siguen sin abrirlo. Siguen sin abrir zonas. Pero abre zonas ya, por Dios. Vale, aquí tenemos un maguete. Genial. Aquí como veo que hay una progresión buena de defensa. Voy a lanzar ya los montapuercos, ¿vale? Eh, recordemos que tenemos ahí... No, peca pecoso. Madre mía, el peca pecoso, ¿eh? ¡Pega pecoso el rey! Dios, ¿qué pasa hoy, tío? ¿Estás nerviosillo o qué? ¿Aliquilón? Venga, vamos a ver. La reina también está pillando cacho. Madre mía, ¿pero qué le pasa a este ataque hoy? Vale, voy a soltar el rey. He soltado una curación. Hoy no es un buen día. Hoy no es un buen día. ¿Sabéis lo que pasa? Que vengo de grabar y ha fallado la grabación. ¿Vale? He explicado unas cosas súper guapas de los muros de piedra tal cual. Que quería que lo viera todo el mundo. Tanto en mi canal de YouTube, como en mi canal de Facebook, como en mi canal de Twitch. Todo. ¿No? Y... Y nada. Y nada. Que me habían salido muy bien los ataques. Y nada. Y nada. Que me he cabreado. Porque no me ha salido la grabación. Gigi. Gigi. Bueno, seguimos. Veamos por aquí. Smith, vale. Luego, luego voy a mandar yo ataque. ¿Vale? Luego voy a mandar yo para que me ataquen. Y bueno, esta aldea, tío, has mejorado muy rápido tu ayuntamiento, ¿eh? Tenías que haber parado... Tenías que haber parado en el ayuntamiento 6. De mejorar el ayuntamiento, ¿sabes? Porque tenés toda la muralla al 6. Que lo que estábamos comentando antes, chicos, es que toda la muralla es de cristal. ¿Vale? La del nivel 6 y la del nivel 7. Y en el ayuntamiento 10, ya te pueden donar, ¿vale? Con tu castillo de clan chetado, te pueden donar destroza muros, ¿vale? Te pueden donar las grandes máquinas de asedio. Las máquinas de asedio, como ya sabéis, hay una que se llama destroza muros. Que yo le llamo el destroza piedra. Porque todas las murallas son de piedra. Pero claro, la gracia es que en el ayuntamiento 12, el nivel 13 de muro, es también de piedra. Y a mí me gustaría que lo pusieran, pues no sé, de adamantium. O de bribranium. Bribranium. El de... El del Capitán América, por ejemplo, de Marvel. ¿Sabéis? El otro es el de los X-Men. El adamantium. Que es el de... El que se utiliza para el exo... Exo esqueleto. De Lópezno. Madre mía, es que estoy todo puesto, ¿eh? No, es broma, es broma, es broma. No me he leído nunca los cómics ni nada. O sea, solamente voy a ver las películas y eso. Que fui a ver la última, la de Fénix Oscura. Y la verdad es que mola mucho. Bien, te comento, Maquinón, que la aldea... A ver, claramente, supongo que te habrás enterado de que no hay que... Seguir subiendo de ayuntamiento. Y ahora lo estás, pues, remediando. Lo estás farmeando. Así que sigue con eso, Smithers. Muy importante. Tu ayuntamiento 10 no lo mejore hasta dentro de un año, por lo menos. Estoy viendo que sí que te queda comprar el pase de oro. Así que vas a poder reducir ese tiempo a 8 meses. Pero, tío, te quedan así, a vos de pronto, te quedan como 80 niveles de héroes. ¿Vale? Te quedan... He visto que la reina la tenía al 4. Te quedan 36 niveles de la reina. El rey no he visto a qué nivel lo tenías. Pero, vaya, te quedarán otros 30 niveles de rey. Todos los muros te quedan como 7 niveles de muros. Bueno, 7 niveles es mucho, porque esos muros son al 6. Te quedan 4 niveles de muros, porque tienes que subir al nivel 10. Bueno, todo lo que te queda. Así que dale, Dulo. No mejore a tu ayuntamiento. Y ahora, ¿quién me atacará? Vamos a verlo. ¿Quién me atacará? Vamos a verlo. Alguien me está atacando. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que han llegado atacando tu aldea. Me ataca Jorge Gamer y tiene destroza piedras. ¿Quién es destroza piedras? Y el destroza piedras se carga mis muros. A ver, ¿por dónde empiezo a atacar? Bien, lo que estaba comentando, de verdad. Muchísimas gracias a todos por venir atacando tu aldea. Recordad que siempre coloco o por Facebook o por Instagram o por las historias de Facebook. ¿Vale? Siempre lo coloco en historias de Facebook, de Instagram y demás. Donde estoy para grabar Atacando tu aldea. La semana que viene será Atacando tu aldea, Ayuntamiento 11 y 12. Los dos a la vez. ¿Vale? Así que estaros muy atentos porque lo grabaréis seguramente el jueves. Muy atentos. Y puede que incluso sea en directo. Así que pasaros por mis directos de Facebook. Y le damos caña. Si no empieza, me tengo que ir. Ah, vale, sí. Ha empezado. Está sacando castillo el clan. Que llevo goles gigantes porque estoy atacando con ellos. Así que venga, vamos a ver el ataque. Vamos a ver el ataque. Pa, 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 pa. Dice uno por aquí. ¿Era una aldea denigrante? Pues sí, podría ser una aldea denigrante la que hemos visto antes de Smithers. Que era bastante graciosa. Bueno, está empezando ya con su ataque. Ahí hemos visto el destrozo a piedras. Míralo, míralo, míralo. Destroza a piedras. Pa, pa. Hasta luego la piedra. Y además es que la destrucción, los escombros de los muros son piedras, tío. De los edificios son como madera, ¿no? Madera. Y yo qué sé, vamos a decir que es madera con... Sí que tiene pinta de piedra. Pero para no decir que es piedra podríamos decir que es porcelana. No, porcelana no, que es demasiado chetado. Marfil. Marfil tampoco. Podemos decir que es cobre. Vamos a decir que es bribranium. No, bribranium tampoco. Chavales, que es hierro. Es madera y hierro, ¿vale? Los edificios son de madera y hierro. Y ya está. Y lo otro, pues piedra, ¿vale? Nada, estaba haciendo los chistes de los materiales. Y nada, que se hace un 100% con valquiras. Si le han sobrado valquiras para reventar otro ayuntamiento como el mío. Bueno, muy bueno, Jorge Gamer, muy bueno. Venga, vamos por otra. Acosta. Acosta. Venga, ataca Acosta y ya veis vuestros ataques. Acosta tiene un ayuntamiento... Lo tiene para guerra. Y es interesante, aunque está muy abierto el centro, ¿vale? Y tiene como una parte derecha y otra parte izquierda, que es totalmente asimétrico. Entonces, por lo cual, si yo veo una bomba en una parte, estará en otra seguramente y pueda prevenirme. Así que, aldeas simétricas, si queréis hacerlas. Pero no colocáis las bombas y los objetos que no se ven como teslas, bombas, trampas con muelles y los destroza muros, iba a decir. Y las minas gigantes en las mismas posiciones. Posiciones diferentes, ¿vale, chicos? Porque si no es una movida. Y además, es que jueguéis con desventaja. Os lo prometo 100% que jueguéis con desventaja, como pongáis todo lo mismo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí va, rompe muros. Boom, boom. Ahí llega el roto rompe muro. Bam, abre zona. ¿Por qué se va el golem? Bueno. La vida es muy dura, chavales. La vida es muy dura. Ahí llega, ahí llega el rompe muro. Míralo, míralo. ¡Uy! Porque le ha dado al muro, le ha dado al muro 10. Si no, lo hubiéramos machacado, ¿vale? El rey se pone contra el muro para variar. La reina, ¿para qué va a ir? ¿Para qué va a ir la reina a darle a la otra reina? ¿Para qué? Se pone también contra el muro. ¡Vivan los muros! ¡Vivan todos! Yo voy a lanzar aquí un veneno que he visto ahí dificultades. Voy a poner ya la primera curación. Tengo una torre infierno y aparte unas bombas que pueden salir por ahí. Vale, no hay bombas. Voy a seguir esperando, chicos. Tengo el centro controlado, le doy la habilidad. Ya me he salido de la curación, así que otra más. Porque torre infierno más torre de magos es un combo brutal contra mis montapuercos, ¿vale? Son brutales. Seguimos avanzando. Y esto tiene pinta, chavales, ¿de qué tiene pinta? De... ¡Cieeen por cien! ¡Cieeen por cien! Y sin el hielo, ¿eh? ¿Que lo puedo hacer sin el hielo? Ya ves que si lo hago... ¿Voy a lanzar el hielo? No. Le había dado, chicos, pero no salió. No sé... No sé por qué no salió. Pero... Pero estuvo a punto. Estuvo a punto de salir el hielo ese. Así que... Venga. ¡Let's go! ¡Let's go, come on! ¡Let's go, come on! No murió mi reina. No murió mi reina. No murió mi reina. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Mi reina viva! ¡Cien por cien! ¡No, no, no lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer un cien por cien! ¡No os preocupéis! Yo siempre hago a mis claneros 99%, ¿vale? 99%. Ahí va, hielo. 97. 98. ¡Vamos, vamos! ¡99! ¡Me largo en el 99! ¡Grandísima costa! Cambio un poco tu aldea. Muy buena la torre de infierno y demás. Pero para guerra no funciona, ¿vale? Antes sí que hemos visto un diseño para guerra brutal, pero ahora no. Vale. Venga, vamos a ver a alguien. Atacar, atacar. No quiero. Repeticiones. Dorcas atacando a Samuel. ¡Vamos! Dorcas atacando a Samuel. Bueno. Bueno, vamos a por todas. Aquí quería sacar el castillo del clan. Parece que Samuel no tiene castillo del clan. Va con un cuingual. No entiendo a los magos. Mételos después del destrozo a muros, Dorcas. Porque han muerto todos. Valkyria se van a cuenca. Valkyria se acuenca. Ahí hay más Valkyria, seguro. Hay más Valkyria, efectivamente. Vale, genial. Entra. Por supuesto, las Valkyrias con rabia son imparables. Matan a la reina. Mirad todos los cristales de muro que han roto, ¿vale? Porque estos son cristales. Míralo. Míralo. Si es que solamente tienes que mirar el... Sí, el escombro. ¿Sabes? La destrucción que dejan las Valkyrias a su paso. Bueno, es que son increíbles las Valkyrias. Tienes que limpiar un poco más la zona. Protege un poco los laterales. Puedes lanzar un gigante, un gigante destroza a muros en el medio. Y ya pones magos. Magos limpian zona y ya lanzas Valkyrias con el destroza a muros. Porque si no, se te complica de esta manera. Y todas las Valkyrias se han ido por fuera. ¿Vale, Dorcas? Grande. Grande, Dorcas. Un abrazo para ti. Venga, a ver. ¿Quién más está atacando? Un 0% no me interesa. 28% tampoco. Un ataque así. En directo. En directo. Smiffer. Le está atacando... Lord Giovanni. Pues 100%. Ya está. 100%. Tienes que darle caña, ¿vale? Smiffer a tu aldea. Creo que ya lo sabes. Vale, el 99% lo he hecho yo porque he querido. O... Vale, este lo hemos visto. Lo acabamos de ver. Como le hacía el 100%. Venga, uno más, chicos. Uno más. A ver, a ver, a ver. Ven en directo. Dorcas. Le están atacando a Dorcas. Le están atacando a Dorcas. Veamos. Acosta LTS Chu 2. Un ayuntamiento muy chulo. ¿Vale? Bueno, un diseño muy chulo. Donde vemos cómo está invadiendo. Y consiguiendo el... Bueno, como siempre. El porcentaje necesario para llegar a pleno. Así que genial. Chicos. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos los que siempre os pasáis por los... Por los... Por los vídeos. Atecando tu aldea. Os apuntáis a Niquilo en tu clan. Que ya sabéis que yo hago una guerra con vosotros. Personalmente, muchísimas gracias. Dorcas se llevo un 100% a costa. Y quiero mandar las... Las gracias especialmente a la gente que ha venido. De Ayuntamiento 10. Si soy Ayuntamiento 11. Pues la semana que viene con Ayuntamiento 12. Odis. Dardo. Edgar. Samuel. Gugusta. Lord Giovanni. Noice. Tebon. Brian. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Atacando Toda la TH10. Yo ya me despido. Nos vemos en el siguiente. Y disfrutad de este fin de semana. Actualmente estoy en GamerG. Si alguien quiere venir a verme. Es un evento de eSport en Madrid. Nos vemos. Y a por todas. Yeah. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale.